...y preguntarse cómo la calculo. En el mejor de los casos puede tener solución cerrada. Esa es la solución, como lo planteaba anteriormente. Si tiene solución cerrada, esta es la solución. Así se van a comportar los grupos efectivos. En otros casos podríamos tener solución cerrada. Y entonces tendría que utilizar métodos numéricos para hacer la aproximación. De hecho, en el modelo de Black-Round-Short, cuando valora una opción europea de controvalenta, la gran proporción que tiene el modelo es que tiene solución cerrada. ¿Qué quiere decir? Que al final del día tiene una formulita donde dice, a ver, dame cuál es la tasa de interés, dame el precio del activo, dame el precio del ejercicio, dame la volatilidad, ok, constante, y entonces yo te digo cuánto vale la opción. En otros casos, puede no presentarse eso. Entonces, hay que utilizar métodos numéricos. Una vez que tengo la dinámica, ok, de cómo se va a calcular el tubo de efectivo, realizo al menos 10.000 simulaciones. Calculo los promedios, y entonces puedo determinar cuáles son los tubos de efectivo pronosticados. ¿Y es lo que parece esto? En esta gráfica. Estos son los tubos de efectivo. Calculados con 10.000 simulaciones. Y hay que utilizar, vuelvo a repetir, 100.000 simulaciones. Eso quiere decir que está usando o P más más, o otras, y por supuesto, una gran tecnología para calcular. Una vez que se tiene, pues el siguiente proceso es hacer la evaluación. Y en este caso, vuelvo a repetir, utilice árboles binomiales, y estos son los resultados que se utilizan. ¿Bien? Bueno, a grandes rasgos el proceso. Bueno, obviamente, pues para los estudiantes, uno diría, bueno, o sea, siéntese en la máquina y vamos a calcularlo, ¿no? Eso es lo interesante. Pero la parte importante aquí es que estamos combinando, por un lado, el cárbolo zocártico, donde ya la derivada de x cuadrada no es 2x, ¿oí? Si no es 2x más alto. Y eso, algo tiene que ver con el lujito brauniano. Y en este caso, se considera una opción de tipo normal. Entonces, tenemos cárbolo zocártico, tenemos pluralidad, tenemos estadística, tenemos migración impecable, ¿ok? Y tenemos la parte de evaluación de opciones, que es el mercado de milagros. Para poder resolver un problema, y finalmente, entrar a la parte de proyectos de migración. Si nos fijamos, un poquito, un poquito, así de grande, raro en la evaluación, pero hay quienes, no solamente están fijando los grupos de efectivos, sino que están remitando toda la parte del, la parte financiera de la empresa, y empiezan a simular hasta las compras, las ventas, etcétera, para el final, el día de los grupos de efectivos, y entonces hacer una asignación. Pues bueno, aquí hay mucho que hacer, y en México, pues no. Bueno, pues si hay unas preguntas, pues muchísimas gracias, espero que hayan sido su querida. Gracias. 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 Vamos a continuar el congreso con la presencia del maestro Melquía de León Morales. Él es licenciado en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM, tiene maestría en Finanzas, convención honorífica, por parte de la Facultad de Contraduría y Administración de la UNAM, es miembro de la Sociedad Matemática Mexicana, tiene diplomados en Econometría, análisis y evaluación búsqueda y financiera, planeación estratégica, y ya he impartido varios ponencias en congresos de la SMM. Es profesor de asignatura en la Universidad del Valle de México, profesor de asignatura en la Universidad Autónoma del Estado de México, y profesor de asignatura en la Universidad Tecnológica de México. Es profesor del Software Economic Use, en la Facultad de Economía de la UNAM. Ha trabajado en la ULAR, en la Gerencia de Ventas, como supervisor de promotores, en la cremería americana, en la Gerencia de Ventas Nacionales, como asesor de planeación, y actualmente en la ULAR, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la Dirección de Finanza, como encargado del Departamento de Obligaciones Locales del INE. Buenas noches. Me agradezco que me hayan invitado a participar en este congreso. Bueno, por mi información como economista, me preocupan los temas del crecimiento económico, porque es algo que no solamente preocupa a los economistas, sino a todos los que tenemos alguna actividad económica, y sobre todo que estamos en este país que parece que no puede arrancar plenamente. Y dado esta preocupación, pues me dediqué a investigar sobre cuáles son los factores que inciden en el crecimiento económico, dado el modelo de apertura comercial que tenemos. Y bueno, para ello, voy a iniciar mi presentación. Ok. Les comentaba, el modelo de crecimiento hacia afuera, que básicamente nuestra economía se inserta, hace un poco de esto, nuestra economía se inserta en el comercio internacional a partir del 1985 con la firma del Acuerdo del GAR. El crecimiento inicia ya una participación más amena en el comercio internacional. Hoy, actualmente, se denomina Revolución del Comercio. Bueno, antes de esto, entonces, hay un planteamiento. ¿Qué factores inciden en el crecimiento económico? Dado el modelo de crecimiento hacia afuera, en la realidad existen muchos factores, muchos. Pero bueno, nosotros como economistas tenemos que llevar la simplicidad para poder explicar. Y para ello, bueno, tomo como relevancia dos factores, que son la inversión extranjera directa y los términos de intercambio. La inversión extranjera directa es un complemento a la obra interna. Bueno, para crecer, necesitamos producir y para producir necesitamos flujo de capital. Si no los tenemos, necesitamos ser atractivos de capital extranjero. Pero también hay algo relevante en algo que se le llama términos de intercambio. Los términos de intercambio no son otra cosa más que esa relación entre los precios que se tienen para la exportación y los precios de la importación. ¿Cuál es la importancia de este indicador? La importancia es que nos puede decir o dar una idea de cómo andamos en materia competitiva a nivel internacional. Para llevar a cabo este trabajo, pues, se elabora una hipótesis. La hipótesis es que los flujos de capital externo de la economía mexicana, pues, han sido, pues, benéficos en cierto sentido, porque, pues, sí, se han contribuyendo en cierta medida de crecimiento económico y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, no hemos tenido el crecimiento esperado dado el modelo de crecimiento de esa acuera, precisamente por algo que denominamos de deterioro de los términos de intercambio. Ahorita vamos a ver también en la gráfica. Bien. Y como les comentaba, no sé si ustedes recuerdan que sus papás o sus abuelitos nos han llegado a comentar que antes se vinieron a la francesa para todo, que antes, e incluso la vida de un trabajador de fábrica era digna. En cierto sentido, sí, por lo que denominamos poder de compra, poder de dispositivo. Y esto era así porque, bueno, se insertó en un modelo denominado que así le han denominado los tipos de ministros de desarrollo y estabilizador. Y como pueden ver en esta información, en este periodo del desarrollo estabilizador, la tasa de crecimiento anual es del 6.5% en términos promedio, con una inflación del 3.9%. Posterior a este periodo, se generan presiones en las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque aumentan los vértices en cuenta corriente y el público. Esto a su vez genera presiones inflacionales. De mí no sé si ustedes recuerdan que son OED. de los 60, de los 70. Han de recordar que, bueno, se desató un proceso inflacionario en 1976, básicamente, el 1 de septiembre de ese año. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, después de un periodo de 22 años que era de 12.50, se cambia el régimen. Hablo de ahí de explotación, ¿para qué? Para que sea un mercado que en ajuste la paridad cambiaria. Y bueno, de ahí se desborda el tipo de cambio. Si lo llevamos en términos actuales, recuerden que mil pesos antes eran qué? Ah, perdón, actualmente es un peso. Ahora imagínense 12.50 de los viejos pesos. ¿Cuál sería hoy? ¿Cuál sería hoy? ¿Cuál sería el importante? ¿Cuál sería el mayor apertura a los productos de capital? Nuevamente, ¿por qué? Porque la economía mexicana necesita de un factor productivo que es el capital y es el caso. Bien, antes de eso, el show, bueno, se han abordado trabajos sobre crecimiento económico. Por ejemplo, el de Soto, de 1956, que dice, bueno, el crecimiento económico debe ser instalado por la fundación de capital y la tecnología. Por otro lado, Rostow nos dice que el crecimiento económico atraviesa por distintas fases, que es la sociedad tradicional, la precondición al despegue, el despegue, el impulso de madurez y la etapa del consumo en masa. Que esto del consumo en masa es algo que se ve en Estados Unidos. O sea, eso está dado por el consumo interno. Bien, posteriormente hay unas investigaciones que dicen, bueno, para explicar el crecimiento sobre la estructura de la propia información. En este sentido, una investigación de Toro de 2009 dice que, bueno, a nosotros, los latinoamericanos, nos requiere dos veces más de tiempo de lo que requieren las economías asiáticas. Posteriormente, y hablando ya de inversión extranjera, si existe volatilidad en la inversión extranjera, entonces el crecimiento económico va a ver afectado. Un ejemplo de esto es China. Por ejemplo, China presentó o ha presentado crecimiento en los últimos años mayor de 10%, pero en el 2006 presentó un crecimiento promedio del 9%, con una volatilidad en los grupos de capital del 9%. Por otro lado, en Sudámbrica presentó un crecimiento anual del 2.5%, ¿con qué? Con una volatilidad en los grupos de capital del 2.1%. ¿Esto qué nos dice? Que debemos tener estabilidad tanto en los grupos de capital, pero también, como lo vamos a ver, estabilidad en los términos de intercambio, que son las variables que estoy manejando en el mismo modelo. Bien, también de igual manera, muchos debaten sobre la importancia de la inversión extranjera sobre el crecimiento económico. Sin embargo, según señaló la Cuma en el 2007, sí, sí son positivos después del año. y como vamos a ver en lo que les voy a presentar, pues esto también es viable con la investigación que se ha realizado y que les estoy presentando. Hablando de los términos de intercambio, aquí de igual manera se habla que una volatilidad en los mismos términos de intercambio, pues también impactan de manera negativa al crecimiento económico. Gracias.